Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, en este video voy a hacer un revisado enfocado en mi opinión sobre el Galaxy S5 Recuerden que ya he hablado de todos los detalles de este teléfono en su unboxing, en sus comparaciones con otros dispositivos Así que en este revisado me voy a enfocar meramente en lo que es mi opinión de este dispositivo Y claro que voy a hablar de los detalles que ya no he hablado, así que vamos con el logo y comencemos con este video Ok chicos, comenzamos hablando primero del diseño El diseño como siempre es una pantalla grande, hermosa, hace que esa pantalla grande y hermosa haga que el dispositivo también sea grande Es un dispositivo grande, como les había dicho en la comparación del Galaxy S4 con el Galaxy S5 La parte trasera hace que el dispositivo se pueda sostener de la mejor manera, mejor que cualquier otro Galaxy que hemos tenido ya en el pasado El único problema que yo podría encontrar en el Galaxy S5 es la parte de abajo, que tiene esta tapita del USB para conectar lo que es el USB Que tenemos que destaparla, o sea tiene una tapita y esa tapita yo pienso que con el tiempo se va a desgastar Ya lo he dicho varias veces y pienso que sí, pero esa tapita es lo que nos brinda la certificación IP67 Por eso es que es a prueba de agua y hablando ya de que es a prueba de agua, no inspira tanta confianza el hecho de que es a prueba de agua Pero recuerden es plástico y tú no sientes como que cuando tú lo tocas tú no sientes que es a prueba de agua Pero yo sí hice varias pruebas aquí y he visto varios vídeos en otros canales en donde hasta lo entran en una lavadora El teléfono sí es a prueba de agua, lo único que no les recomiendo que lo pongan tanto a prueba de agua Un punto que no me gusta es la misma tapa, vuelvo otra vez con la tapita del USB Esa tapita como que no hace el dispositivo a prueba de agua, sino que protege para que no le entre agua A prueba de agua yo diría que es como la nanotechnology que le aplican a dispositivos como el iPhone Que ya hemos visto en este canal, que le aplican una tecnología al circuito del iPhone Que por más agua que le caiga, esa parte no se va a dañar Ese es mi único inconveniente con lo que es el diseño La batería chicos, una de las mejores baterías ahora mismo en el mercado para este dispositivo Aparte de la batería, las funciones que tiene para economizar la batería Eso me encanta mucho Ahora vamos a pasar a lo que es el sistema operativo El sistema operativo es Android 4.4.2, Android KitKat Sé que lo pueden encontrar en cualquier otro dispositivo Pero el Toysuit de Samsung es único Así que por eso es que voy a hablarles de varias funciones que trae este dispositivo Lo primero y lo que más me llamó la atención es el modo Ultra Power Saving Mode Chicos, y ese es un modo que yo diría que es el Ultra Startup Mode Que pone, y no lo estoy diciendo como de manera negativa de que es malo, no Pone el teléfono, cuando usted activa eso, pone el teléfono como si fuera un Startup Hace que el teléfono no sea negro completamente y solamente tenga ciertas funciones como la de llamada Enviar mensaje, ingresar a internet y hasta usted puede agregar la aplicación que usted quiera agregar Pero es muy, muy limitado, no puede tomar foto ni nada Pero yo sé que varios diríamos que, ah no, yo no quiero eso porque yo quiero usar el dispositivo Pero hay veces, chicos, que cuando yo tengo el iPhone yo no quiero que se me descargue Y lo quiero poner en un modo así para que por lo menos el teléfono llegue encendido a mi casa Y para mi que eso es una excelente idea A mi el Ultra Power Saving Mode, aunque pone el dispositivo en un modo Startup A mi me encanta, porque, y fíjense que no te va a dar un límite de horas De cuántas horas tú puedes durar, sino días Te dice, bueno, con este modo usted puede durar hasta 5 días O sea, te pone la batería en un modo que te va a durar para siempre Depende, claro, la carga que tú tengas Esa es una de las funciones que a mi más me gustan El medidor de latidos cardíacos es otra de las funciones que trae junto con el hardware y el sistema Es esta parte de aquí atrás que tú le presionas el dedo y te dice tu latido Claro, te dice tu ritmo cardíaco Yo lo he usado, lo uso poco realmente Me gusta la idea de que viene aquí Pero yo les voy a recomendar un video que hizo José del Tecno Fanático Lo voy a dejar aquí debajo En donde él hace una prueba con su medidor Porque él usa un medidor real, un medidor de ritmo cardíaco El del Galaxy S5, uno del iPhone 5S con una aplicación Y otro en el HTC One con otra aplicación Así que les recomiendo ese video y ahí ustedes toman sus propias conclusiones También este sistema operativo trae algo que se llama Magazine Que se activa deslizando hacia la derecha Y ahí te da como unas opciones de las revistas que tú puedes agregar Depende a tu interés Y así por así Samsung le agrega muchas funciones a lo que es el TouchWiz También tiene esto que es como un acceso directo a tus aplicaciones Tú puedes agregar las aplicaciones que tú quieras Y ahí tú vas a tener ese punto en cualquier punto de lo que es la pantalla Y tú puedes agregarlo a cualquier punto Esas son otras de las funciones que me atraen más de lo que es el Galaxy Y en general chicos es un muy buen teléfono Yo diría que en cuestiones de hardware es el mejor Android que yo he probado por el momento Ok, es el mejor Android Yo sé que muchos me estarán preguntando Marciano, ¿cuál de los dos tú prefieres? ¿El Galaxy o el HTC? Y solamente por enfocarnos en las cámaras Que ya he hecho suficiente videos sobre la cámara Si nos enfocamos solamente en la cámara La cámara del HTC es una cámara que no... Tiene muy pocos pixeles Y yo le doy mucha importancia a lo que es la cámara Así que por ese sencillo punto Por ese punto El Galaxy S5 se gana todo para mí Por la pantalla Puedo decir con seguridad Puedo decir que es una de las mejores cámaras en Android Que tenemos por el momento Porque mi Android preferido es Nexus Pero Nexus no trae una buena cámara HTC me encanta el diseño Pero HTC no trae una buena cámara Galaxy S5 aunque no me guste el diseño Aunque no me gusta lo que Samsung hace con sus sistemas operativos Me encanta la cámara Y yo les doy mucha importancia a lo que es la cámara en un sistema O en un dispositivo móvil Ya para terminar me gustaría comentarles un poco de lo que es el fingerprint Las huellas dactilares Hice un video en comparación con el iPhone 5S Y ahí ustedes se darían cuenta de que yo pienso del fingerprint No es tan fácil de usar como el que ya tenemos en otros dispositivos Y por eso yo preferiría no usarlo Pero de que funciona Funciona bien A mí me gusta como funcionan Pero ya es algo de que no sé si usted se pueda acostumbrar a eso Yo personalmente Si lo voy a usar el Galaxy S5 Lo voy a tener desactivado Pero sí Les recomiendo que vean todos los videos que ya yo he hecho Les recomiendo que vean la comparación La comparación con el S4 La comparación con el iPhone 5S La comparación de las huellas dactilares Hasta el video de José Donde él hace la comparación de los medidores de latidos cardíacos Se los voy a dejar todos esos videos aquí debajo Este fue un corto video solamente con mi opinión Porque ya pienso que he hecho suficiente videos sobre el Galaxy S5 Recuerden si el video le gustó Una manito arriba Y suscribirse para que YouTube le avise cada vez que yo subo un nuevo video Esto ha sido todo por hoy Marciano Fon Sierra Sexy